he sido un trabajador incansable durante toda mi vida criticado por muchos, admirado por otros, pero lo he hecho todo a mi manera y muy orgulloso de lo que he logrado nunca en la vida de alguien aquí, no se puede experimentar lo que sucedió aquí la historia será realizada a 5.45 y las puertas se abren para la primera lucha en el nuevo estadio de Yankees la lucha en el nuevo estadio de Yankee This is going to define Uri Foreman's career. On the 5th, he'll take his place among some of the greatest. This is my job, the job that I chose to do, and I have to do it right now. Whenever he steps in the ring, he fights with pride, and he fights with passion, and he fights with skill. Thank you.